L.A.B.J. Na 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 Los bright basses On the water music Na 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 Ellos cambiaron, yo sigo siendo el mismo Pase lo que pase Lo único que cambio fue el balance Ellos están en pausa y nosotros en avance No trates de caerme atrás Porque manito puede que te canse Hay muchos fuera de base Y se creen que no voy a cobrarla si la hacen Davey, ellos cambiaron, yo sigo siendo el mismo Pase lo que pase Lo único que cambio fue el balance Ellos están en pausa y nosotros en avance No trates de caerme atrás Porque manito puede que te canse Tengo todas las cones a mi alcance El que me amenace va a ser que lo casen A la envidia estoy propenso Por eso ya ni digo lo que pienso Celebro mis logros en silencio No confío en estas putas Están en el friendzone El que trate de tocar mi cadena Va a comerse la mitad en hueso Si no es pa negocio que no me llamen al phone Cuando los necesites me dejaron alone Los que no están no hacen falta estamos los que son Cuidado dándole a mi bronca le hacemos corta cabrón Cabrón tu no eres mi bro tu lo que quieres ser No te encojones no es culpa mía que yo si tu no El que no pudo con la ganga se unió No pueden tener club como quieras son soft You niggas no what's up Si no anden under water con el boss Ando con el corte en el block Ellos cambiaron yo sigo siendo el mismo Pase lo que pase Lo único que cambio fue el balance Ellos están en pausa y nosotros en avance No trate de caer más atrás No trate de caer más atrás Porque manito puede que te canse Hay muchos fuera de base Y se creen que no voy a cobrarla si la hace Davey Ellos cambiaron yo sigo siendo el mismo Pase lo que pase Lo único que cambio fue el balance Ellos están en pausa y nosotros en avance No trate de caer más atrás Porque manito puede que te canse Hay muchos fuera de base Y se creen que no voy a cobrarla si la hace Davey Yo estoy en alta Nunca tocaré fondo Invierto y recupero el negocio redondo Humildón Por encima de nadie me pongo Dicen que me crecí Porque no dejo que me lo metan mongo Me volví un zorro de tanto cantazo Que cogi cachorro Donde no me quieren me voy No me gusta hacer estorbo Bicheo lo malo y lo bueno lo absorbo Bueno con el bueno con el malo un ogro Davey A él mismo es siempre puñeta Lo bueno de ser real es que el identidad no escondo Los del fucking Drigo el cabrón Del water Si no somos nosotros no es nadie Davey es Davey los flapers Lo bueno de ser real es que el otro no es nadie No te dejes de atrás Hoy que mamita puede que te canse Hay muchos fuera de base Y te creen que no voy a borrar si la hacha Davey Yeah No te dejes de atrás No te dejes del agua No es nadie No te dejes de atrás Lo bueno de ser real No te dejes de atrás No te dejes de atrás